Recuerda que tienes los links de todos los alojamientos en la descripción. Este vídeo de YouTube del canal Buscachollos se centra en revelar la ubicación y los detalles clave de cinco hoteles económicos disponibles en Argelia. A través de esta guía visual y detallada, el espectador podrá encontrar las mejores opciones para sus viajes o descansos en este país. El Nur HMS Hotel Cheraga está situado en Cheraga y cuenta con restaurante. Las habitaciones del hotel disponen de conexión wifi gratuita y baño privado con ducha y artículos de aseo gratuitos. Las habitaciones del Nur HMS Hotel Cheraga incluyen aire acondicionado y escritorio. Todos los días se sirve un desayuno buffet en el alojamiento. En la recepción se hablan árabe, inglés y francés. El Luxue Apartement Abir Mourad Raiz ofrece habitaciones con aire acondicionado en Argel. Hay wifi gratuita en todas las instalaciones y aparcamiento privado. El apartamento tiene entrada privada. Todos los alojamientos disponen de cocina totalmente equipada con lavavajillas y horno, TV de pantalla plana vía satélite, utensilios de planchado, armario y zona de estar con sofá. Este apartamento ofrece alojamiento con balcón y conexión wifi gratuita. El apartamento cuenta con aire acondicionado, uno dormitorio, sala de estar, cocina totalmente equipada con horno y hervidor de agua y uno baño con bañera y secador de pelo. Se proporcionan toallas y ropa de cama. Este apartamento es hipoalergénico y para no fumadores. Ofrece una terraza y está a 1 kilómetros de la playa. Apartamento familiar, tranquilo con vistas al mar y a la montaña, ideal para unas vacaciones relajantes. Y ofrece alojamiento en Shouk y Ténine. Se puede organizar aparcamiento privado por un suplemento. Todos los alojamientos cuentan con aire acondicionado, baño privado, TV de pantalla plana y cocina totalmente equipada. El Hostel Le Rhumel se encuentra en Constantina y cuenta con jardín y salón compartido. Hay aparcamiento privado gratuito y el establecimiento ofrece servicio de enlace con el aeropuerto por un suplemento. Algunos alojamientos del albergue disponen de terraza y baño compartido con ducha y artículos de aseo gratuitos. Las habitaciones del Hostel Le Rhumel disponen de ropa de cama y toallas. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este.